Muchas gracias por acompañarnos en este segmento de Newsnight en Español con nosotros esta noche Hazel Ortiz de Noticias Univisión aquí en Orlando. Muchas gracias por estar aquí con nosotros para esta información tan importante para nuestra comunidad. Y queremos conversar esta noche contigo, Hazel, sobre lo que oímos esta semana sobre las mascarillas en la comunidad, pero también en las escuelas. Porque hubo un poco de confusión con esta información que vino de Tallahassee sobre cómo van a ser las reglas en las escuelas cuando los niños regresen en agosto. Vamos a hablar un poquito más de eso. Definitivamente, Nancy. Sí, es que precisamente tanto padres, estudiantes, maestros y personal escolar se encuentra un poco intimidado por el hecho de que estas restricciones se puedan levantar automáticamente y de una manera completa en las escuelas. Pues temen también por el contagio que pudiera surgir con respecto al COVID-19. He tenido la oportunidad de hablar con maestros, particularmente del condado de Orange, y ellos entienden, hay algunos que dicen, mire, vamos entonces a dejar la discreción de los padres en cuanto al uso de las máscaras y sus hijos. Hay otros que optan por ponerse como prioridad su salud y entonces preferirían que este uso de las máscaras sea obligatorio en las escuelas. Sin embargo, hasta este momento, pues todo depende del condado, ya que tenemos comisionados o debo decir alcaldes como el alcalde del condado Orange, Jerry Demings, que ha preferido mantenerse un poco más distante de esta decisión. Sin embargo, esperamos que se pueda pronunciar al respecto a medida que este incremento de vacunación continúe en nuestra área. Y hay que esperar a ver qué deciden, pero también hay que pensar en la confusión en los niños, ¿verdad? Porque si deciden que los padres son los que van a decidir, si tenemos niños en la escuela que unos tienen máscara y otros no, yo sé que los míos me van a decir, no quiero máscara. Entonces, se va a complicar la cosa, yo creo, un poquito con eso. Vamos a ver qué pasa. Y eso, también mencionaste, el alcalde de Orange County, Jerry Demings, habló también esta semana sobre las restricciones que vemos de las mascarillas en la comunidad. Y posiblemente vamos a ver un cambio, pero eso depende de los casos que estamos viendo con los variantes del virus. Definitivamente, son muchos factores los que realmente influyen en esta decisión en cuanto al levantamiento de las restricciones y el uso de las máscaras en la población del condado Orange. Lo que sucede ser es que, según el alcalde, hasta este momento, los últimos números que tenemos es que aproximadamente un 30% de la población de este condado se encuentra vacunada. Ellos esperan poder alcanzar hasta por lo menos un 50% de la población vacunada para entonces comenzar a considerar el hecho de que las restricciones de máscaras se alivien un poco. Y las restricciones, como tal, compuestas en el condado, precisamente para evitar la propagación del coronavirus, pues puedan ser aliviadas un poco. Sin embargo, muchos dicen que esto se pudiera ver ya en el verano, pero todavía no hay una fecha exacta en las que se han pronunciado con respecto a esto. Así que, una vez más, nos toca esperar. Esperar y seguir la conversación, y es tan importante tener esta conversación en español para que nuestra comunidad se siga informada y segura y saludable. Gracias, Hazel Ortiz de Univisión, por acompañarnos aquí en Newsnight. Buenas noches.